Hola, soy Santos de Perlanto y quiero decirles que ya hay muy bien un video por ahí, de música nueva y le voy a dar un shoutout a Irate Gamer, Hurricane Aubrey, Intrameco, Comunoi y tienen que checarse a sus channels. Y nada, solo les digo que me gustan los tacos y los espaguetis. ¿Eh? Y nada, creo que disfruten y portanse bien, muchachos. ¡Gracias!